¡Suscríbete al canal! 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 caballos like qué bonita está me encanta eso tengo un caballo más agregado a mi colección viene una pelota dice official league de adidas vienen dos piezas de lego son estos dos y vean este es el gorro del policía y este qué será este será un payaso creo que es como un payaso y por último y es todo lo que viene en la bolsita viene esto que es una pelota de poco más y nada más así es como para meter un poco y trae la agarradera acá está bonita y si eso fue todo lo que vino en esta bolsita creo que de todos mis favoritos fueron estos me encantaron muy guapo esta me encantó de eso me gusta mucho pero de estos pues si ya me han salido ya tengo algunos y de estos tengo tenía nada más creo que dos o tres de verdad no recuerdo y bien ahora ya tengo más niños tengo niños porque de hecho creo que tenía la mamá y el papá y ahora ya tengo los niños y la mascota que padre pero sí esos fueron mis favoritos déjenme saber ustedes cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye chau